City 33, no sé cómo se verá Cruz Alta. Cruz Alta que está en la pancita de Córdoba, justo en el límite con la provincia de Santa Fe, Arteaga de un lado, Cruz Alta del otro. La municipalidad viene sufriendo, sobre la ruta... Provincial 6. Provincial 6. La municipalidad viene sufriendo reiterados actos de violencia. Hemos tenido llamados de oyentes, hemos tenido menciones en los últimos días que nos alertaban de situaciones complicadas que se estaban enfrentando en el lugar. El Intendente Marcos Bicet, de Cruz Alta, está en la línea. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día. Buen día, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? Dígame, por favor, qué es lo que está ocurriendo. Bueno, acá estamos totalmente desprotegidos, nos han abandonado la policía, no nos han brindado seguridad, está en Cruz Alta lo que ha pasado es algo terrible. Estamos desesperados, sinceramente. Cuando me dice abandonados, la policía no les ha prestado seguridad. Por favor, sea, Intendente, más preciso. ¿Están desesperados? ¿Abandonados en qué sentido? ¿Quién los está atacando? La cuestión, yo le voy a pasar a relatar si tengo tiempo. Hágalo, hágalo, por favor, hágalo. El día viernes 2, a las 10 de la mañana, se da un grupo de manifestantes y empiezan a tirar bombas a la municipalidad, argumentando que había despido de trabajadores, que es totalmente falso. Simplemente estábamos, habíamos encontrado bastante irregularidad y ya estábamos transparentando y haciendo las cosas como corresponde. Bueno, recibimos bombas, hay bombas de estruendo en la municipalidad. Realmente yo estoy en la ventana mía, han puesto, estoy aturdido. Bueno, después de eso la cuestión se calmó tipo 2 y media de la tarde. Yo le pongo una nota por escrito al comisario municipal el día domingo que había versiones que el lunes se iban a hacer más fuerte la protesta y el comisario me asegura que tiene gente, que tiene gente, que tiene un grupo de policías que van a brindar seguridad. Yo me quedo tranquilo. Tomo la decisión de ir a Marcos Juárez, a la fiscalía, a hacer todas las declaraciones correspondientes y hablar con la policía de Marcos Juárez también. Y cuando estoy llegando a la ciudad de Marcos Juárez, me llaman, yo ya estaba allá, me llaman que están atacando la municipalidad, que habían ingresado, que un grupo de manifestantes que no era de la ciudad, o sea, con un grupo de trabajadores y gente de la ciudad de Belville. Entraban a la municipalidad, atacaron a la presidenta del Consejo Deliberante, y al presidente del Tribunal de Cuentas, agresiones físicas, le han tirado bombas en los pies, han roto computadoras, han roto vidrios, lámparas, hay tiradores, y la policía no estuvo en ningún momento. Nunca hubo protección policial, solamente había dos policías. Yo estoy llegando de Marcos Juárez y me avisan que se levantó el pueblo a favor de la municipalidad, y despacito la gente aprobiendo y manifestándose por la paz, logró correr a los manifestantes y bueno, hasta ahí se calmaron un poco la situación. Yo desde Marcos Juárez estaba pidiendo por favor que manden infantería a algo y bueno, empezó a llegar un poco de infantería. Y bueno, se calmó un poco la situación y el día de ayer, yo ya estando en Cruz Alta, recibo a la cabeza de todo esto, quería hablar conmigo, yo lo recibo, me están exigiendo una cosa que creo que no corresponde y bueno, y así estamos. Al margen de lo que le estén exigiendo y que corresponda o no, que será por supuesto una discusión de otra naturaleza, porque puede tener razón usted, pueden tener razón ellos, lo que no se puede discutir es que la metodología empleada es delictiva y no se puede tolerar, no se puede permitir que se rompan bienes públicos o computadores y mucho menos que se llegue a la agresión personal. Ha mencionado usted, Intendente, que fueron abandonados por la policía a pesar de la promesa. ¿A qué lo adjudica? ¿Fue zona liberada? ¿Hubo alguna intencionalidad de otra naturaleza o fue solo ineficiencia policial? No sé, yo no lo adjudico, simplemente yo creo que actúe la justicia, porque el comisario estaba avisado y el comisario no se encontraba directamente en el pueblo. Directamente el lunes cuando sucedió todo lo más grave, el comisario no estaba en el pueblo. Había solamente dos policías, después más tarde empezó a llegar gente, pero yo no había ocurrido todos los hechos, o sea, la gente está... Yo, sinceramente, lo que declaré ahí en la fiscalía, yo temo por todo el bienestar del pueblo, temo por mi vida, por mi familia, soy hipertenso de los 14 años, no puedo bajar la presión de mi cuerpo, es una cosa... esto es terrible lo que han hecho en mi pueblo. Se lo escucha realmente angustiado por todo esto, Intendente. ¿Qué población tiene Cruz Alto? Cruz Alto tiene 7.500 habitantes. Pero usted imagínese, usted imagínese al señor que le están brindando, le están diciendo que va a tener seguridad y usted se va tranquilo de su pueblo y llega y encuentra las cosas como... Perdón, pero... Me duele el alma, sinceramente, lo que le he hecho en mi pueblo. Por favor, le pido al señor gobernador que haga algo. Esto no... Le pido que se calme, Marcos, aunque comprendo perfectamente el estado de ánimo que está explicando. Estamos hablando de una... Estamos hablando de una comunidad pequeña donde todos se conocen y donde es muy difícil que si la policía decide tomar una posición frente a la municipalidad se produzcan los hechos que usted ha relatado. Tendremos que esperar también por una explicación de la fuerza policial. Pero aparte de eso, en este momento, Cruz Alta, el pueblo, usted me habla de que tiene temor hasta por su propia vida. O sea, ¿hay razones para imaginar que esto va a continuar con estos niveles de virulencia, de agresividad? Sí, usted imagínese que si ocurrió así espontáneamente y empezaron a romper todo, ¿cómo podemos vivir acá? No tenemos seguridad. No tenemos seguridad. ¿Cómo puede ser que el pueblo tenga que echarlo a los manifestantes? Y que está la policía actuando. Acá no tenemos seguridad. Yo no sé, no sé cómo... Tengo miedo de cómo reaccione la gente. Sinceramente, no sé, sinceramente no sé qué va a ser. ¿Cuándo ha asumido usted como intendente, Marcos? Yo gané la elección el 7 de agosto y asumí el 10 de diciembre. ¿En qué... por qué partido iba su boleta? Por Frente Cívico. Por Frente Cívico, por el doctor Luis Juez, que me ha brindado todo su apoyo en esto. La verdad que le estoy agradecido y, bueno, están trabajando también. El hecho de pertenecer al Frente Cívico, o sea, no al partido de gobierno, ¿le ha complicado en algo su relación con las instituciones, en este caso con la institución policial? Yo venía llevando una relación normal, trabajábamos en conjunto con el comisario, yo le pedía, él me respondía, él me pedía a mí, yo le respondía, todo bien, pero lo que ocurrió, o sea, uno se ve generar una confianza de trabajo, pero lo que ha pasado el día lunes, no sé, sinceramente ya tengo que calmarme y pensar tranquilo, porque yo hace del martes que yo soy hipertenso, estoy medicado, por herencia, mi viejo se me murió a los 43 años, fue el mismo problema, y no puedo bajar la presión de mi cuerpo. Tiene que hacerlo, tiene que calmarse, tiene que bajarla, y por supuesto tienen, deben tomarse las medidas institucionales para que todas las garantías de la ley también se establezcan para los ciudadanos, los vecinos de Cruz Alta, empezando por usted mismo como Intendente. Vamos a estar en contacto seguramente, Intendente, y vamos a tomar respuestas. Le agradezco, señor, muchísimas gracias, y espero que se tomen las medidas necesarias. Vamos a hacerlo, gracias. Muchas gracias. Adiós, es el Intendente Marcos Vicente, Cruz Alta.